Con un toque innovador al menú, pero manteniendo la mejor calidad, el restaurante Hacienda Tella abrió un nuevo establecimiento en el complejo comercial Paseo 60, ubicado en esa misma calle con cruzamiento 35. El nuevo restaurante se denomina Tella Viva, y según su director general, Bernardo Fernández Cárdenas, están preparados para recibir a todos los visitantes y turistas y darles un toque de la gastronomía yucateca. Pues estamos aquí con un restaurante con capacidad para 300 personas, y pues todo lo que con ello lleva varios colaboradores que están, algunos de la hacienda y mucha gente nueva que entró, que estamos capacitando. Mérida está haciendo un boom, Mérida está en pleno crecimiento en materia turística, entonces por eso Hacienda Tella decide sumarse a la historia de Yucatán, de Mérida, y decide apoyar igual y pues prepararnos para recibir a todo el turismo que viene. Aquí muy cerca tenemos el centro de convenciones, y es por eso que igual tenemos varios salones armados en el restaurante, se pueden tener varios grupos. En la inauguración, el gobernador Mauricio Vidalosal señaló que la apertura de lugares de esta índole es importante para la economía de todo Yucatán. Es un proyecto muy bonito, no solamente el de Tella, el de Paseo 60, que creo que marca muy bien cuál es la vocación que tiene Yucatán, una vocación turística, un turismo que crece día a día, el 29% más de turistas que el año pasado, un 12% en el aumento de la pernoja, en Yucatán el 83% de la ocupación hotelera, números que son muy muy buenos y que afortunadamente año con año siguen creciendo. Fernández Cárdenas adelantó que para la próxima temporada vacacional abrirán un restaurante más de la Hacienda Tella en el barrio de Santa Lucía.